Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz porque acaba de salir al mundo mi segundo libro. Salí en la imprenta hace pocos días y está empezando a circular. Se llama El lado oscuro del arte, robo de obras y otros crímenes artísticos. Y como el nombre lo indica, tiene un sesgo un tanto detectivesco. Para ver cómo me sirvió ser tan fan de Carmen Sandiego y de Sherlock para aplicarlo ahora al mundo del arte. El libro trata sobre robos de obras de arte y se inicia en 1980 con el robo más importante que sucedió en la historia argentina en el Museo Nacional de Bellas Artes y llega hasta el 2022. También incluye toda una recopilación de legislación y de tratados nacionales e internacionales que regulan el tráfico ilícito de bienes culturales. Y resolvemos algunas interrogantes como por ejemplo ¿Qué pasó con los robos en la época de la pandemia cuando todos los museos estaban cerrados? ¿Qué tipo de bienes culturales se roban en la Argentina? ¿Y a dónde van a parar esos bienes? ¿Qué rol tienen los museos en la exhibición y la compra de obras robadas? ¿Y hay millonarios? ¿Coleccionistas? ¿Qué mandan a robar para satisfacer sus caprichos? ¿O eso es solo una invención de las películas? ¿Qué artistas trabajan con los robos de obras de arte como una temática de sus propias obras? Todo eso y mucho más van a poder encontrarlo en este libro hermoso de temporada de Relámpagos Ediciones que tiene en tapa una obra de la serie Ladrones perteneciente al artista Ariel Cosnillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!